buenas noches vamos con los resultados del chance en colombia para verlos solo debes suscribirte darle like a las publicaciones y activar las campanitas antepiñita 1 dorado mañana cafetelito tarde el paisita 1 chontico día el samán de la suerte fantástica día y cuatro días y tres días ijao de oro la caribeña día sinuano día botilón tarde botilón tarde dorado tarde antepiñita 2 el paisita 2 chontico noche chontico noche pero una noche el motilón noche culo una noche felicitaciones a todos los ganadores del chance y la lotería del día de hoy no olvides suscribirte y activar las notificaciones para recibir las recomendaciones para que juegues lotería y chance y recibir los resultados en tiempo real el listar no 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 no